Hola, muy buenas tardes. El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular. Nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando, a los que nos estaban esperando desde las 4 de la tarde. Ustedes entenderán que por ser la primera emisión de pronto vamos a tener algunos errores, pero bueno, lo importante es lo que vamos a compartir con ustedes. Y como quise leer en esta presentación, creo que es importante dejar en claro este punto de que con este programa no pretendemos ofender o criticar a nadie en particular, porque cuando le pusimos el nombre del trovar, algunas personas se me acercaron a decir que si era que íbamos a decir quién había dicho un cajón, o a decir qué trovadores merecían pasar, cuáles no, que si íbamos a como a cuestionar al jurado y esas cosas. Y pues la verdad ese no es el sentido de esta transmisión. Digamos que la idea de esta transmisión nació en algunos ensayos que estuvimos haciendo en Astrocol con algunos compañeros y donde nos dimos cuenta que en la medida en que nosotros ensayábamos, íbamos compartiendo muchos conceptos. Y me di cuenta que hay gente que tiene mucho, mucho que aportarle, sobre todo a los nuevos trovadores y a los no tan nuevos, porque yo que ya llevo casi 30 años en el oficio, gente que es muy nueva me aportó mucho en muchos conceptos. Entonces, el sentido realmente del trovar es más desde la parte pedagógica. Es, vamos a ver las tandas, algunas tandas, las más importantes, porque ustedes entenderán que el festival es muy largo. Vamos a ver las tandas más importantes de la primera clasificatoria y las vamos a comentar en términos generales, observando, digamos, cuáles fueron los errores más evidentes, los errores más graves y sobre todo mirando cómo lo podemos hacer mejor. Hay algo muy claro y es que nada que sea bueno puede construirse sobre una base negativa de criticar o de ofender o de acabar con personas. Yo llevo 30 años en la trova y desde que estoy trovando de 30 años siempre hay discrepancias con los fallos del jurado. Siempre se dice que a este lo cargaron, se dice que este no merecía pasar, pero vas y preguntas en el otro lado del público y pues el otro público piensa algo totalmente diferente. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar nunca. Mire, ni siquiera en el fútbol con el invento del VAR han podido como llegar a la justicia total. Imagínense cuántos árbitros mirando unas cámaras, repitiendo en cámara lenta y aún así no aciertan. Entonces, cómo le vamos a pedir a tres seres humanos que están ahí sentados en una mesa valorando, tratando de hacer su mejor trabajo, que lleguen a la justicia definitiva. Pues yo creo que, al menos para mí, está claro que eso nunca va a pasar. Lo que sí podemos hacer es empezar a socializar la información que nosotros tenemos como trovadores. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos la experiencia del oficio. Yo personalmente tengo 30 años de experiencia y me considero con muchos argumentos y muchos elementos de juicio para aportarle a los jurados, a los trovadores y al público en general, de pronto de errorcitos o cosas que podemos mejorar. Y en la medida en que socialicemos esa información, o sea, que la compartamos. Por aquí, por esta silla, enseguida va a pasar uno de los grandes trovadores de la última época, pero por esta silla van a pasar las personas que más saben de trova. Y la idea es que compartamos y socialicemos esa información. O sea, por ejemplo, preguntas que nos hemos hecho muchas veces los trovadores en los ensayos. ¿Qué pasaría si en un festival Ciudad de Medellín yo hago una rima esdrújula? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo saliera diciendo? En esta tanda yo aquí le voy a hablar de política. ¿Por qué? Yo para esos señores sí que tengo mucha crítica. ¿Qué pasaría? ¿El jurado la castigaría o la castigaría si cumple con la métrica? Todas esas cositas las vamos a conversar, las vamos a socializar. Y la esperanza, la idea que tenemos es que en la medida en que socialicemos esa información, yo creo que más adelante podemos pensar en hacer un evento, un congreso. En Astrocol tienen la gran idea de hacer una escuela de jurados. En la medida en que socialicemos información y los trovadores tengan claras cuáles son las reglas del juego, creo que podemos estar más tranquilos, pero sin tener la falsa ilusión de que algún día vamos a llegar a la justicia a la justicia justa, a la justicia total. Por ahí hablo ya el invitado que está cerquita. Aquí estamos tomando café trovador. Esto no tiene ningún tipo de patrocinio, simplemente se los cuento porque es el que tomamos en mi casa todo el tiempo. Y bueno, como nuestro invitado está solucionando aquí una cosa personal que tenía antes de empezar con el trabajo, voy a adelantar una sección que tenía para el final. Entonces adelantamos esa sección y luego vamos con la primera clasificatoria, con el análisis. Lo que tenía para el final son muchas ideas que se me están ocurriendo y se nos están ocurriendo a muchas personas. A propósito, les cuento que la idea del nombre inicialmente yo dije, pongámoslo El Bar de la Trova y Camándula Henry Mauricio Monsalve. Sí, porque Henry Penagos es nuestro compañero Peralta que pues como ya saben nos dejó hace algún tiempo y por ahí estamos buscando tandas de él para que pongamos en esta sección. Pero lo que les quería decir de Camándula es que Camándula sugirió el nombre que quedó para la transmisión, que se llama El Trovar. Esa idea es de Camándula. Entonces esta idea, muchas ideas que se nos han ido ocurriendo, esta idea que viene a continuación la había dejado para el final como un postrecito, pero bueno, mientras Juan Pablo termina un asuntico se las voy a poner para quemar tiempo, la verdad. Dicho sea, no nos vamos a llamar a engaño. Pero bueno, estaba en el libreto la verdad, está aquí en el OBS que lo tengo aquí para hacer la transmisión. Esta idea es que vamos a tener una sección que se llama La Tanda de Oro. Vamos a recordar una tanda del recuerdo y la vamos a analizar. Entonces vamos a analizar cómo se trovaba antes, cómo se trovaba ahora y pues vamos a escoger las mejores tandas. Es un gustico también que nos queremos dar los trovadores porque queremos volver a escuchar esas tandas de Pucheros, de Minicicui, de Miguel Ángel. Ahorita estaba revisando material y por ahí hay material de nuestro amigo Frijoles, que está pues también en una situación difícil, como ustedes saben, privado de la libertad hace mucho tiempo. Y bueno, para hoy, por aquí llegó otro invitado. Pero mientras tanto, entonces vamos a escuchar esta, la tanda de oro que es entre... Venga, siente por aquí mi estimado Sebastián. Bien, pues, ya estamos aquí en vivo. Si quieres póngase el microfonito mientras nuestro amigo Juan Pablo nos acompaña. Entonces les contaba que vamos a escuchar la tanda de oro que es entre el cura y Pucheros en el Festival Rey de Reyes del año 2003. Esta tanda fue en la primera ronda de Tema Libre. Y a mí particularmente me gusta porque hay una o dos trovas ahí de Pucheros de esas que hoy en día llamarían ustedes los trovadores nuevos diablazos. Una de esas trovas que yo las llamo trovas de knockout. Porque son trovas para las que no hay respuesta. De esas trovas que le dicen a uno y ya. Se perdió la tanda, usted por más que responda, usted no puede igualar eso. Esa trova está como al final de la tanda, pero bueno, es una muy buena tanda, la vamos a escuchar mientras empezamos con el análisis de la primera clasificatoria del Festival Ciudad de Medellín. Viene la tanda de oro. Hoy regreso al festival, tras varios años de ayuno, que tan raro que esta vaina le haga tanta falta a uno. Con solo faltar un año, se está sufriendo por eso, a ver la gente de Antioquia, un aplauso a su regreso. Y es que siempre a mí me llaman y me piden que aquí esté, a ver si pongo la trova que jamás ha puesto usted. Es único este cuchero, en toda esta creación, si muere creo que se acaba y pues ni va y sobramos hoy. Yo siempre debo venir, para que la gente venga, porque con las trovas suyas no hay mucho quien se entretenga. Pero es que a punta de libia, y de excelente manera, yo pruebo porque me gusta, no por esa billetera. Yo pruebo por billetera, y cobrar no me da pena, porque cobro por mi trova, y mi trova siempre es buena. Si la mía no vale nada, si es el mejor mal hecho, con dos mechudos que aplaudan, yo me doy muy satisfecho. Si estás hablando de plata, para que quedemos claros, yo caro salgo barato, pues regalados es caro. Lo mismo piensa la gente, si a mí me pagan con ron, si a ron recibo con gusto, por esta bella región. No me voy a respirar, yo voy a morir probando, yo soy como Celia Cruz, que se murió trabajando. No se preparó con ella, que aunque tenga calidad, ella fue una señora que se asistió en vital. Ya se murió Celia Cruz, yo me imagino la cara, de San Pedro cuando Celia dijo Quimbará, Quimbará. Yo lo mismo he pensado, pero al escuchar su canto, yo quedaría satisfecho, si se aparece el espanto. Bueno, ahí la vieron pues, la trova a la que yo me refería, ¿ya se va a integrar, Juanpa, o qué? Bueno, córrese para acá, mire, aquí se mira que quedemos en el cuadro. Córrese para acá un poquito. ¿Sí se ven ahí? Quedemos aquí en el cuadro. Bueno, si pillaron la trova, ¿cuál era el diablazo? Sí, señor, nosotros los trovadores tenemos esas tandas memorizadas. Sí, la que le dijo, si vamos a hablar de plata para que quedemos claro, yo caro, salgo barato, vos regalabas esos caros. ¿Usted qué respondería ahí, Juanpa? Donde Puchero le diga eso, ¿qué respondió? No, le digo que es verdad y me bajo. ¿A usted cómo le fue con Pucheros en el 2013? En el 2013 me fue muy bien, pero me pudo haber ido peor. Sí, yo creo que el que llevó la peor parte fue quien, Loquillo. Loquillo. Y entonces como él estaba concentrado en él, yo tuve la suerte de que la última trova que le dijo Loquillo a Pucheros, como que lo toco de verdad, que Loquillo le dijo como que vos las escribís. Y Pucheros no tuvo la oportunidad de responderle, entonces se subió a responderle en la tanda conmigo. Sí. Entonces yo ahí ya lo cogí por ese lado que estaba trabajando conmigo, que me respetara y tal, entonces ya la gente como que muy a favor mío. Ajá. Entonces me fue bien por eso, pero ese man ese día hizo lo que siempre hacía él en esos festivales. No, es que Pucheros es temible, hermano. Yo recuerdo que, pues yo cuando gané, yo gané ese festival del 2003 y yo siempre lo he dicho, pues yo creo que eso no suele llamarse a engaños. Trové muy bien realmente, pero si el público no me hubiera apoyado como me apoyó. O sea, yo necesité cinco mil personas para vencer a Pucheros, mano a mano no, y eso se vio. De pronto algún día publicamos ese audio que está por ahí, cuando hicieron el gran trovador en el teatrico en el 2012, ya no tenía yo esas cinco mil personas. Habían, habían menos de doscientas personas que sí sabían mucho de trova y realmente me dio muy duro. Yo creo que si me autorizan por ahí, porque realmente en una de las condiciones de muchos trovadores, creo que Pucheros sobre todo, era que ese festival no se podía grabar. Pero unos trovadores inquietos lo grabaron y por ahí están los audios, me lo pasaron y si me autorizan, se los pongo por aquí. Yo me sé un par de trovas de esa tanda. Ay, a ver, más o menos, un adelantico. Le dijo a Aldo Julián que, la primera trova, le dijo que venga pues trovemos, que recuerde que yo le gané hace diez años. Y le responde Pucheros, este ganó hace diez años, pero aún no se le olvida. Es lo único importante que Aldo ha hecho en la vida. Pero yo ahí le hice una respuesta que fue la única buena que hubo en la tanda, porque después fue paliza. Que la respuesta fue como diciéndole que usted supo que, o sea, que tiene muy claro que era diez años. Ah, sí, 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 sí. Que a él tampoco le olvidó que fue hace diez años, que tenía muy clara la cifra. Tenía muy clara la fecha. Pero de ahí para allá, no fue sino batacazo tras batacazo. Diablazo tras diablazo. Sí, una que me dijo que los mediocres viven del pasado. Esa es, es como, yo siempre voy adelante, yo nunca me quedo atado. No, solamente los mediocres se quedan en el pasado. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo creo que este es el cuento de la trova. Son las cosas mágicas que a veces nos va bien, a veces no tan bien. Pero bueno, a lo que vinimos, porque ya estamos hablando mucha carreta, ya son las cuatro y veintidós de la tarde. Y a lo que vinimos fue a analizar, aunque vamos a conversar también de muchas cosas y nos ocurren. ¿O ustedes tenían algo para agregar antes de que empecemos a analizarlo al festival? Digamos, Aldo, que sobre todo para las personas que son muy nuevas, dentro del gremio de la trova, y que algunos no tuvimos la oportunidad de escuchar mucho a Cucheros, pues por la edad básicamente, porque estábamos muy pequeñitos. ¿Cómo era cuando Cucheros se subía al escenario en esas épocas? Pues, ¿cuál era el reflejo de este trovador y la impresión que tenía, no solo en el público, sino en los otros trovadores? O sea, ¿qué sentían ustedes cuando habían a Cucheros? Pánico, pánico, pánico. Es que yo creo que Cucheros es el trovador más contundente que hay. Pues, a ver, ahorita de la época moderna, uno ve que Cuervo también es muy contundente, Juan Pablo, pero es que realmente lo de Cucheros es... Mire, yo estoy escribiendo muchas cosas sobre trova, este último año me dediqué básicamente a eso, y hay una trova de Pucheros al bobo de Caldas en el Rey de Reyes del 90, de las cosas más, ¿cómo le diría yo?, más violentas que he visto en la trova, porque ya el bobo, digamos, venía como en... ya no era su época dorada, ya venía como en el ocaso de la carrera, y Pucheros le dice una trova... Normalmente en los trovadores nos acordamos de los últimos versos, ¿no? Le dice, yo a vos te cuento en la lista de los trovadores muertos. ¡Ay, ay! Violento. No, es que Pucheros es temible, o sea, realmente es... A mí me produce pánico, pánico porque uno sabe que lo va a dejar mal parado muy fácilmente, va a ser muy difícil ganarle. Mire, Loquillo en su mejor momento, es que yo creo que después de Pucheros, a nivel de contundencia, Loquillo, que ha sido tan... Porque Pucheros, aparte del... perdón, Loquillo, a diferencia de Pucheros, aparte de tener buena trova, tiene muchos recursos artísticos. Loquillo te baila, se gana un festival bailando el Rastastás, Loquillo te imita, Loquillo... Pucheros solamente es trova. Loquillo, por ejemplo, ya que mencionabas el festival del Gran Trovador, hizo algo que fue lo que lo puso al nivel de Pucheros, que el mismo Pucheros paró a aplaudírselo ese día, que fue... era la ronda del diablo. Germán, Pucheros y el Descachado. Y lo que hizo Loquillo fue pararse en una tanda a imitarlo a los dos. A Pucheros y al Descachado. No, vamos a ver si nos autorizan. Yo voy a hablar con Germán, con los que tienen ese video apócrifo. No, verdad, no es video, es audio apócrifo. Y de pronto escuchamos algo de por aquí ese día. Pero bueno, vamos a meternos entonces en el... La primera eliminatoria del qué? Del 15 Festival Nacional de la Trova. ¿Cómo se dice, Juan Pablo? Usted que es el libretista de moda. Del 15 Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, que se llevó a cabo en Venecia el viernes pasado. ¿Qué les cuento yo? El festival empezó con un retraso largo por el tema del partido, que el festival se pensaba hacer la primera ronda de 5 a 6, y luego ver el partido de 6 a 8, y luego de 8 a 10 la final, pero hubo un retraso para recorrer a los trovadores, y el festival empezó realmente a las 8 y media de la noche, casi a las 9, empezó muy tarde. Yo creo que el tema del partido nos afectó mucho al público. O sea, mucha gente se fue, la gente quedó un poquito aburrida, y por eso la primera ronda del festival realmente no fue muy buena. Tal vez en el tema impuesto hubo algunas tandas que tuvieron trovas significativas, pero en términos generales, la primera parte del festival fue de un nivel medio tirando abajo. Luego llegó la segunda ronda, que es donde vamos a analizar tandas, porque yo creo que es lo más importante, sobre todo el pie forzado, que para mí, en lo personal, es el coco de este festival. O sea, este pie forzado es el que saca a muchos trovadores, sobre todo a los trovadores más veteranos. Porque yo que trovo desde el año 91, hace 30 años, yo les puedo asegurar que hasta el año 2, hasta que empezó el Festival Ciudad de Medellín, y un poquito después, yo le diría, el Festival Ciudad de Medellín empezó en el 2005, ¿no? ¿2005, 2006? Sí, 2005. Yo diría que para hasta el 2008, 2009, yo diría, hasta hace apenas 10 años, los trovadores cogieron la costumbre de ensayar. De 10 años para atrás, nadie ensayaba. Eventualmente se reunían algunos, hacían unas trovas. Mire, los más juiciosos éramos los del grupo Generación, Leonardo, y nosotros realmente no ensayábamos trovas, nosotros nos dedicábamos más a la música, o a otro tipo de cosas, pero esto de ensayar pies forzados, agotarrimas y eso, eso es una moda de hace 10 años para acá. Pucheros, por ejemplo, decía que el ensayo de ellos eran los festivales, porque había festivales cada 8 días, entonces, ¿qué más de ensayo que es? Y, de hecho, si uno mira los festivales de la trova, yo digo que el 90 para atrás, el 90 marcó una época, una consolidación, por ejemplo, de Pucheros, de mucha gente, pero si uno mira el 90, el 88 para atrás, la calidad de la trova no es tan, ¿cómo lo llamamos?, perfecta como es ahora. Digamos, habían, los trovares contestaban más rápido, pero la construcción de la trova no era tan buena. Y, de todas maneras, era una novedad, y pues, gustaba mucho. Mucha gente extraña, de pronto, a esa época, por la improvisación, ¿cierto?, por lo contestones que eran los trovadores, lo rápido que trovaban, lo picante, más picardía de pronto, pero realmente, las trovas más perfectas las estamos viendo ahora, de 10 años para acá. Todos hijitos como de Pucheros, ¿no? Todos, un segundo verso, nada, no se volvió a escuchar, me lo dijo, me lo dijo Doña Amparo, en el segundo verso. Eso se escuchaba. Claro, por ahí una, John Jairo Pérez del 87, que están hablando de la Vuelta a Oriente, y le dice a Pucheros, le dice, Usted se fue pa' la ceja, yo me voy pa'l retirito, porque me voy a gozar la fiesta de los negritos. O Saulo cuando dijo, hombre, 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 hombre. ¿Y esa fue dónde? No, no, no me acuerdo, pero era para limar con nombre, y el segundo verso, y es que hombre, 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 hombre. Ah, bueno, esa era... Entonces, este del Cielo de Medellín marcó una pauta, es que los trovadores empezaron a ensayar. O sea, yo hablé la semana pasada por el término con un amigo, pues que no va a decir el nombre, trovador de los vieja data, y me dijo, no, es que yo ya no soy bobo, o sea, yo no voy a seguir dando ventaja. Yo estoy ensayando, y él nunca ha ensayado para el Festival Ciudad de Medellín. Y lo mismo, o sea, yo tampoco acostumbré mucho a ensayar, y he estado trabajando mucho. Y entonces hablamos del pie forzado, porque para el pie forzado se necesita ensayo. Claro. Se necesita ensayo para entender el pie forzado. Digamos, esa fue una de las ideas que nos dio para hacer este Facebook Live, y es entender esas cosas que muchos trovadores, los de afuera, ahora que nos ve gente de Bucaramanga, de tantas partes, el pie forzado necesita ensayo porque usted necesita entenderlo. Entonces, para que no hablemos tanta carreta, vamos a analizar uno a uno los pies forzados, y yo sé que vamos a hacer una charla muy amena. Este primero es entre la ardilla y pirolo, y es por si me muero mañana. ¿Listo? Vamos a escucharlo entonces. Quiero dejarle a mis hijos cuando yo vea una anciana que sigan un buen ejemplo por si me muero mañana. Pediré la bendición de mi abuela veterana para así llegar al cielo por si me muero mañana. Yo amo mucho a mi madre, ella ya es una anciana, quiero decirle que la hago por si me muero mañana. Como tengo un hijo, quiero ser una persona sana pa' que quede un buen ejemplo por si me muero mañana. A mi hija yo le digo que no sea persona vana la enseñanza que le doy por si me muero mañana. Quiero ir a conocer una playa bien bacana pa' que tiren mis cenizas por si me muero mañana. Y yo quiero que me entierren con un poncho y una ruana porque esa es mi cultura por si me muero mañana. Quiero ser un escritor como el de apellido Triana para quedar en la historia por si me muero mañana. Soy una mujer muy fiel me he sido castivana para que mi esposo valore por si me muero mañana. Quiero ser un trovador que buenas trovas emana pa' que queden en la historia por si me muero mañana. Cuando él se va a caer lo veo por la ventana que me quede un buen recuerdo por si me muero mañana. siempre quiero ser un líder de esta tierra colombiana que mis hijos me recuerden por si me muero mañana. Esto me decía impura quiero dejar la cotana para probar una mujer por si me muero mañana. Voy a trabajar muy duro pa' conseguir plata o lana para dejar una herencia por si me muero mañana. Bueno, señores. Adelante con el análisis. Juan Pablo. Bueno, yo he notado algo en los pies forzados, algo que pienso hace un tiempo sobre el pie forzado y es que generalmente hay unos primeros dos muy buenos versos y siempre nos vamos de nalgas en el tercero. O generalmente, pues. Por decir, aquí tengo unos ejemplos donde Piro lo dice y, ah no, esta la dice de la ardilla que me parecen dos versos muy bonitos. Pero en el tercero pudo haber muchas más opciones de un mejor tercer verso. Donde dice y yo quiero que me entierren con un poncho y una ruana. Muy buenos dos versos. Porque esa es mi cultura por si me muero por si me muero mañana. Por si me muero mañana. Ese tercer verso pues encajando encaja bien pero pudo haber sido mucho mejor. ¿El tercer verso? Sí, para esos dos primeros versos tan bonitos pudo haber un tercer verso mejor. Bueno, yo aprovecho para decirle ahí corre un poquito que es el primer programa entonces estamos ajustando la parte técnica. y ahí es donde está lo que hablamos de porque a los troves veteranos nos da más duro el pie forzado que a los nuevos. Porque lo que tenemos nosotros en el disco duro en el sistema operativo es pensar el final de la trova y pensarle la rima y ya y nos vamos o sea nos vamos y vamos armando la trova en el camino. Y lo que hay que hacer en el pie forzado es pensar pues ya el cuarto verso está pero entonces lo que toca hacer es pensar el tercer verso que se encadene con el cuarto porque si usted deja armarlo en el camino ahí es donde va. No, y el asunto no es solo no es solo pensar el tercer verso porque a veces cogemos cogemos el pie forzado y decimos listo ya me dieron un verso entonces lo vemos es como una ganancia me regalaran un verso pero hay que entender también que no te dan un verso sino que te dan un campo semántico te entregan un tema te entregan una manera de ser ¿Pero qué se hizo el campo semántico en español pues para para que en paisañol a ver cómo lo explicamos un campo semántico es un grupito de palabras o un grupo de adjetivos de verbos que todos apuntan hacia la misma parte por ejemplo si vamos a hablar de una habitación un contexto exacto un contexto entonces el pie forzado no solo nos entrega un verso sino también nos entrega una manera de llevar la tanda y una manera de llevar la trova y a veces lo que fallamos muchos trovadores a la hora de hacer el pie forzado es que el pie forzado está apuntando para una parte y nosotros nos vamos para otra y precisamente por eso es que no logramos que los dos primeros versos cuadren con el tercero y así cuadren con el cuarto y hagan una trova muy buena por ejemplo lo que vos decías Aldo de los trovadores que ensayan y que se nota mucho es que cogen ese tiro muy rápido por ejemplo lo que en su momento fue dinamita Juan Pablo Juan José yo digo algo también del pie forzado y es que hay que buscarle formas formas de abordarlo porque suele ser un error hacer trovas muy repetitivas por ejemplo en esta conté varias que hablaban de los hijos dejar un buen ejemplo a mis hijos en las palabras que usted quiera pero esa es la misma idea entonces por ejemplo en este ¿qué otra forma hay de abordar este pie forzado? por si me muero mañana dijo tal persona voy a hacer esto por si me muero mañana dijo este otro voy a hacer esto por si me muero mañana un ejemplo que tengo es un ensayo que hice con Cuervo esta semana que el pie forzado era como con control remoto y lo abordamos de varias formas donde él hizo una trova muy buena que decía que mi abuelo vea en un televisor de perilla y hoy en día viendo una foto se pregunta ¿cómo con control remoto? otra que yo decía como con control remoto otra que decía que si no tengo cuchara como con control remoto una del festival que yo me gané el primero en el 2011 como en el primer amor como en el primer amor que lo tomé fue como que como en el primer amor yo ahí llamé la como en el primer amor exacto es como buscarle también otras formas al pie forzado a uno le suena textual y uno lo dice textual siempre hay que buscarle otros caminos para no volverse repetitivo ese es un aporte mío al pie forzado bueno vamos entonces con el siguiente o qué de una bueno vamos a saludar corre para acá vamos a saludar a las personas que nos están viendo quien hay por ahí está seguramente cuando le cojamos más el hilo a este a este programa vamos a a interactuar más con la gente pero por ejemplo pregunta nuestro serio y buen amigo joani mesatizón una pregunta ensayar es hacer cajones que dice juan pablo pues yo por ejemplo he hecho trovas en ensayos que me gustan tanto que yo las guardo pero y las guarda y le han dado chico de sacar claro claro y las he metido pero es que son normal ¿un ejemplo de una o no? sí un ejemplo de una vez era una trova pues que ahora ya no me parece tan buena pero en su momento la dije y me gustó sí era como que mira hacia el cielo mi amor te regalo a esas estrellas el problema es que te toca subir hasta allá por ellas y me dieron chico en un festival como poemas a una novia o algo así y la dije porque me acordaba de ella que no me parece mal si una trova es mía en un ensayo sobre un tema echarla otra cosa ya es usted sentarse y decir bueno que le va a decir al dojuliano eso sí es cajonear pero es un tema para debate eso es debate porque es que realmente la esencia de la trova es improvisar ese ahí en el escenario eso es un tema yo por ejemplo lo voy a decir honestamente yo o sea es que a mi la memoria no me da o sea yo muy berraco el que haga eso porque es que hermano yo no será porque trabajé tanto tiempo haciendo libretos en radio que usted en radio no tiene que memorizar nada pero yo no ejercité la memoria para eso yo me enredo con eso pero es más como una cuestión de yo pienso también que el hecho de hacer cajones ya está como muy muy estigma estigmatizado también y él pues el cajón es malo eso es no 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 pero por eso es que precisamente ya creemos que también todo es un cajón sobre todo las trovas buenas de esos pelados jóvenes les estamos quitando la virtud también de que sea improvisada por ejemplo salió un pelado ahorita y dice una trova que todo el mundo uy que trobota pero uno inconscientemente le queda la duda esa trova así muy improvisada no pero yo creo que lo importante ahí es el contexto en el caso del ejemplo que dio Juan Pablo con la trova que reveló ahorita yo entiendo que Juan Pablo no dijo voy a preparar esa trova para llevarla para el festival sino que se dio la coyuntura sin que él lo hubiera buscado y esa trova se le vino a la memoria pues yo digo que ahí digamos mientras no haya esa es como cuando uno mata a otro con un carro es muy diferente si lo hace pues queriéndolo hacer a propósito o si lo hace por accidente yo digo eso es un cajón accidental cajón culposo mucha carreta vamos con el pie forzado este fue el que me tocó a mí para todos por igual vamos a verlo Miren Señor Jesucristo a ese Dios celestial que nos reparte el amor para todos por igual si yo fuera presidente sería sensacional porque daría comida para todos por igual uno de políticos sería más imparcial lo que uno ya se consigue para todos por igual viva el fútbol antioqueño menegyini nacional si van a ganarle a todos para todos por igual y por ejemplo otro bando a ellos en un festival siempre les reparto rimas para todos por igual es que aquel que viola un niño es el mejor criminal que viva la castración para todos por igual y es amor para los niños que yo soy lo especial en un hogar hay que darlo para todos por igual por igual maduro y sus secuaces ya hicieron bastante mal que los metan a la cárcel para todos por igual yo saludo al humilde y al retrasado mental porque es que me gustan para todos por igual por igual al político corrupto el robar es muy normal que los castiguen a todos para todos por igual y respetar y respetar a Venecia este pueblo colonial los trata de este asagüín para todos por igual nuestra selección valió pero jugó muy genial un aplauso que se sienta para todos por igual y como hablamos ahora deseo este nacional que se le reparte goles para todos por igual Dios me hizo trovador y eso es fundamental por eso yo hago mis trovas para todos por igual para todos por igual bueno yo creo que no tenemos nada que hablar de esta tanda vamos a la siguiente tanda el siguiente pie forzado y como dice el pie forzado para todos por igual para todos por igual por favor si por ejemplo la de Medellín Nacional lo que decía yo iba bien hasta el segundo verso ese es el eterno pecado del pie forzado el tercer verso es donde más mal nos va por ejemplo la otra donde decía que los metan a la cárcel para todos por igual ese fue otro error o cuando hablamos de cuando Aldo dice por ahí una trova el de todos en el tercer verso y vuelve a repetir el todos en el cuarto como que haya cárcel para todos exacto no fue lo de los políticos si o sea miren que teniendo la idea clara es difícil a veces meterla para que case con el pie forzado como metería usted esa de que los metan a la cárcel para todos por igual que inventen una condena para todos por igual o que repartan justicia para todos por igual hay otra por ejemplo una muy sencilla muy básica de Aldo que me pareció muy buena siendo muy sencilla la de la selección la selección que salió pero igual jugó genial un aplauso que se sienta para todos por igual es que hay ese hay ese todo se entra a reemplazar como todos los jugadores se entiende se entiende que que está hablando de la selección que está hablando exacto hay un asunto que que cuando hacemos pie forzado a los trovadores normalmente nos encasillamos tanto en hacer la trova y en pensar la trova de nosotros que no escuchamos al rival y no escuchamos la trova que el otro trovador está elaborando y que elaboró desde hace mucho rato en la misma tanda por ejemplo lo que le pasó a Zagwin cuando habla de nacional es una rima que primero ya se había dicho y segundo pues fue una trova muy parecida hablando del fútbol y no solo nos pasan esa tanda sino que pasa muchísimo cuando se escucha el pie forzado y es que a veces por la recursividad listo este ya la dijo pero venga yo le cambio dos palabras y la vuelvo a tirar lo que les decía ahorita buscarle otros caminos al pie forzado este tenía un camino adicional que es para a todos por igual por ejemplo yo hubiera dicho en una trova se me ocurrió aquí ojalá ya también lo otro una trova buena suya sienta un público jovial y una trova mala mía para a todos por igual y le da otro otro contexto para a todos por igual que suena a lo mismo entonces siempre un consejo para mí es siempre déjale algo ahí se escucha a mí córrale para acá yo les voy a convencer que yo en este pie forzado me sentí muy incómodo porque y paso a la pregunta para los dos y es por la parte emocional cuando a mí me dio este pie forzado para todos por igual yo empecé a mí normalmente cuando me dan el tema impuesto o cualquier cosa a mí se me ocurre la primera trova ahí mismo no sé si a ustedes pasa igual o sea al menos uno hace una buena y hasta que hice esa primera trova a mí no se me había ocurrido nada o sea yo buscaba rimas y nada se me parecía para todos por igual y me empecé a angustiar mucho o sea me sentí angustiado porque digamos el pensamiento que tenía era no se me ha ocurrido nada para empezar la tanda y tengo por delante tres minutos y medio de tanda y no tengo nada o sea me llené de angustia o sea es como cuando a usted le llega el día de pagar un crédito si o no o el día de hacer algo o Juan Pablo que estudió el libreto eso es como cuando llega la hora de entregar el libreto y usted no tiene nada usted el trovador no puede decir mire tapo, 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 tapo la trova debería tener tiempo, tiempo un llamado a un amigo 50-50 50-50 ustedes como manejan esa parte emocional cuando uno no tiene nada antes antes de seguir ahí me gusta mucho que Aldo toque ese tema porque cuando uno está cuando uno por ejemplo no los conoce a ustedes y uno dice ve este man en esa tarima que calidoso Aldo, Juan Pablo todos los que son reyes uno digamos que los los idealiza mucho y los pone como en un lugar como en un pedestal y uno no siente o no cree ni percibe que ustedes vayan a sentir ese tipo de cosas emocionales pues como uy como así que Aldo sintió mi vida en esa tarima y uno lo ha visto todo el tiempo y es rey rey de reyes entonces es muy bonito también que ustedes mismos se expresen que a veces a veces por más buenos trovadores que sean también se les va que les va la liebre la pregunta de Aldo es como como maneja uno eso yo creo que eso es inmanejable todo lo que tenga que ver ya con la parte humana o sea a vos te ha pasado totalmente cuando fue la última vez que te pasó que vos te acuerdas que no tenías nada en el festival que estuvimos en este pueblo donde era uy en el Carmen en el Carmen tuvo tandas muy malas estuvo difícil y yo tuve tandas pésimas y es normal y eso es parte de la esencia de la trova yo creo que no existe tendría que ser trovador el Dalai Lama para manejar si porque eso es imposible ahí donde uno tiene sus famosas tandas malas que las hemos tenido todos hasta los más grandes entonces eso es inmanejable y eso le da el gusto a la trova que hace que la trova sea eso y tampoco podemos desligarnos del sustico y de los nervios y de ese factor emocional porque al fin y al cabo como te puede retraer en una tanda también te puede impulsar en otra porque una tanda en la que estés muy enchufada emocionalmente antes de eso es lo que te va a disparar no solo nos ven trovadores nos ven raperos un saludo para MC como es el Jonathan Andrés Montoya raperos viendo su programa Aldo y este rapero es conocido o que? es amigo de ese es amigo mío si es calidoso calidoso Jonathan un saludo para Jonathan que nos está viendo bueno también está la chava está Chicharrón está Fran Vélez está Tachuela Mariana López Macías desde uy esa la usa López Macías me suena es que? amiga de nosotros de toda la vida ahora está en Estados Unidos seguidora de la trova bueno está nuestro amigo Mechas dice que se fue la señal no sé yo veo que estamos al aire todavía igual esta es la primera transmisión vamos a revisar todas las partes técnicas a ver si tenemos el promedio todo el tiempo ha sido de 40 visualizaciones que es muy bueno bueno pues bien muy bien gloria a Dios como dicen por ahí bueno vamos con la otra tanda de pie forzado entre Viruta y el profeta el profeta perdió su oportunidad al profeta leo al oro su magia y calidad y tengo decirle que perdió su oportunidad hoy nuestra gran selección le faltó capacidad y por eso allá en Brasil perdió su oportunidad porque no hizo los goles y le faltó claridad y esta noche Colombia perdió su oportunidad cuento que tenía un amante pero no tu equidad y aunque ella quiera volver perdió su oportunidad cincuenta años de guerra también de tanta crueldad al terminar un proceso perdió su oportunidad yo le aconsejo yo le aconsejo Viruta vayase para la ciudad porque esta noche conmigo perdió su oportunidad delincuencia juvenil hoy se vive en la ciudad y el joven adolescente perdió su oportunidad la política la política en Colombia ya no tiene honestidad por eso ante este país perdió su oportunidad cerraron a con tabaco en la triste realidad el obrero de la empresa perdió su oportunidad al niño ya no lo educan lo dejan por la vital y ante su colegiatura perdió su oportunidad que pesante este provecho ya ha faltado claridad y esta noche en Venecia perdió su oportunidad es que lucha por su vida y va a una universidad y este pueblo no lo apoya perdió su oportunidad aquel universitario que va a la universidad pero pierde los papeles perdió su oportunidad aquel que se metió al vicio para decirle la verdad por la coca y el bazuco perdió su oportunidad perdió su oportunidad para mí aprovecho para decirlo fue el el que mejor hizo el pie forzado fue el profeta Elías de los estuvimos ahí y yo creo que hay un factor importante y es algo que está claro cuando usted enseña algo usted lo aprende a hacer más y el profeta se dedica a enseñar a hacer pies forzados y no era un pie forzado fácil porque era en tercera persona había que hablar de otro hizo por ejemplo esa trova que hizo de ustedes me ayudan con las trovas del profeta Viluta hizo una muy buena que fue la de Coltabaco porque se salió totalmente del discurso que tenemos todos de hablar de Venezuela de Medellín Nacional de Uribe de Santos y habló de una cosa que es esas temáticas son buenas y yo aprovecho para decir algo y es que a veces cuando pasan esas cosas y fuera de lo común uno debería tener la capacidad o por lo menos el deseo de responder a eso porque a veces ni siquiera lo intentamos como que se ve una temática buena y como yo ya tengo otra vida entonces sigo por ahí también sería bueno a mí por ejemplo se me ocurrió aquí sentado que se le ocurren a uno todas responderle a esa de Coltabaco él decía que cerraron Coltabaco y el obrero perdió su oportunidad yo le habría respondido si cerraron Coltabaco es bueno a decir verdad el Epoch sobre una vida perdió su oportunidad como que hubieras cagueado pero le hubiera respondido y el jurado tiene que valorar eso más que la cagueada eso nunca se ha visto en un pie forzado o por lo menos muy poco que haya diálogo entre los dos trovadores con el pie forzado sería bueno practicarlo oiga para buscar ¿qué voy a decir? no que llevo de las respuestas también es en parte a la escucha del otro trovador y de seguir la conversación de la tanda para ser de malos aquí de abogado el diablo y buscarle un error al profeta ojo profeta que ya dije que fue el mejor de la ronda del diablo pero para ser de abogado el diablo de malo y buscarle un error hubo una trovaya donde dejó pasar como tres compases en el triple y eso por ejemplo cuando yo hablo al principio de la transmisión yo digo es bueno hablar de esos temas socializarlos yo me sueño haciendo un congreso de jurados una cosa y socialicemos eso usted como jurado penaliza que el trovador se demore tres compases porque digamos está teniendo una ventaja sobre el otro que respondió ahí mismo ahora por ejemplo vemos los trovadores cubanos los trovadores cubanos dejan pasar ese ese interludio y son tandas que duran dos horas pero en el ADN de la trova paisa yo siento que está en responder rápido yo por lo menos a nivel personal no me siento bien dejando pasar muchos compases antes de responder entonces que dicen yo pienso que desde que el silencio no sea incómodo está bien es decir a veces el silencio y se repite y es constante como que entre cada trova que hace el trovador espera unos segunditos ya se vuelve incómodo o sea lo que vos decís es desde que no le digan viejo tenemos que hablar exacto ay papi venga venga que ya hay que entregar el escenario no yo pienso que cuando el silencio no se vuelve incómodo porque al fin y al cabo tres cuatro compases tampoco es que vayan a yo creo que no hay manera de que en una tanda de trova un silencio no sea incómodo yo creo que es el silencio más incómodo que pueda haber en una tanda de trova lo que yo pienso es que tampoco hay que hacer tan nazi si un man se demora tres cuatro compases pero hace una buena trova pues eso está bien es que están improvisando por decir si un jurado dice no se demora tres compases hay que eliminarlo eso tampoco hay que llegar a esos extremos para eso es esto muchachos vamos entonces con el último pie forzado que es entre chacón y mantequillo que es sin pensar en el dolor que es la paz es el camino que nos conduce al amor y a perdonar a los dos sin pensar en el dolor no le perdono a mi padre que fue un hombre traidón me abandonó pequeño sin pensar en el dolor una madre que da luz entre sangre y sudor solo piensa en su pequeño sin pensar en el dolor tampoco le doy perdón al maldito atacador que me roba y me hiere sin pensar en el dolor jesucristo jesucristo el rey del mundo hijo de nuestro señor perdono nuestros pecados sin pensar en el dolor este murió atropellado un maldito condutor y ahí lo dejó tirado sin pensar en el dolor el poeta que hay en mí me hace ser un trovador que improvisa sus cuartetas sin pensar en el dolor que bonita es una madre que tiene un hijo de amor y tiene catorce y quince sin pensar en el dolor aquel que acciona un gatillo y mata otro señor solo cumple su trabajo sin pensar en el dolor aquel que siembra una mina para mí no es un señor acaba un montón de vidas sin pensar en el dolor hay que apoyar al equipo jugador a jugador porque esto es un proceso sin pensar en el dolor que el maldito matarible que el que se cree un doctor asesina un mohillo sin pensar en el dolor a las seis de la mañana sale un agricultor a ejecutar su trabajo sin pensar en el dolor lo mismo hace aquel hombre un maldito cazador que mata una palomita sin pensar en el dolor bueno sin pensar en el dolor pare que estuvo muy bien mantequillo ahí no si no y chacón en las primeras trovas muy poéticas muy bonitas todo esa donde donde decía mantequillo a mí me gustan muchas trovas donde los trovas como que cuentan algo de sus vidas personales que mi papá que un traidor y me abandonó pequeño sin pensar en el dolor esa de los hijos que hizo mantequillo 14 o 15 muy bueno no ahorita dijimos que el principio del festival y yo de alguna manera lo atribuyo al efecto eliminada de colombia la primera parte del festival fue lenta y tal aquí se puso muy apretada la cosa o sea aquí realmente por ejemplo mantequillo estuvo muy bien chacón estuvo muy bien entonces no sé ahí ya como les dije al principio el objetivo de esta transmisión de ninguna manera es cuestionar decisiones del jurado sino aquí estamos dando los argumentos estamos diciendo quien hizo las cosas bien y ya cada uno saca sus conclusiones y los jurados nos están viendo pues ya con la cabeza más reposada sabrán por qué tomaron sus decisiones pero aquí sí creo que el nivel subió mucho en el pie forzado subió bastante bueno y para ser de abogado el diablo en este pie forzado que fue muy bueno repitieron tres veces y no estoy mal la rima señor y hubo algunas trovas por ahí sin mucho sentido por ejemplo una donde decía que gracias a mi alma de poeta me hice trovador y lanzo mis versos al aire sin pensar en el dolor cosas que no tienen nada que ver ahí es donde se fijan en los tres primeros versos y se olvidan de que tienen un pie forzado el pie forzado por eso tiene su gallo porque es un conjunto de muchas cosas ahí es donde desde el yo pienso que es más desde el jurado y es una responsabilidad muy grande pero desde el trovador la tanda de tener una consistencia y a veces vemos que en los pie forzados los trovadores somos de picos muy altos y picos muy bajos es decir hacemos una trovota impresionante con el pie forzado y la siguiente trova se nos pierden todas las ideas y hacemos una trova muy regular entonces esa consistencia yo pienso que es la que determinó al final quienes avanzaban y quienes no en esta jornada clasificatoria hay un algo que nosotros siempre hablamos fuera de cámaras y esto es para eso para que socialicemos toda esa información y como les digo yo desde ya estoy promoviendo un evento de jurados un evento un congreso donde socialicemos ideas pero desde el punto de vista constructivo o sea yo lo que no le hago mucho sentido es a seguir que es que a este bueno lo que yo pasé por ahí tengo una tanda guardada que les voy a poner en otro festival donde no quise subir a recibir el trofeo le dije al jurado que era un ladrón en la última tanda porque a mi modo de ver yo ya había ganado y llamaron a un desempate es una anécdota para otro día pero comentar cosas por ejemplo como vieron la homogeneidad de los cuatro pies forzados todos estuvieron igual de fáciles o había uno más complicado los tres por ahí anotados voy a buscar primero que es homogeneidad listo a propósito de la marcha primero que todo busque si la palabra existe no sin pensar en el trofeo perdió su oportunidad por si me muero mañana y para todos por igual me parece que estuvieron coherentes todos iguales en la misma línea pero fáciles o difíciles eso es muy circunstancial por ejemplo el de ahorita para todos por igual a simple aparentemente aparentemente suena muy fácil pero ya viendo las tandas y como que aquí tratando de hacer trovas es difícil conectarlo para todos por igual o sea no es tan fácil así como que ese plural ahí el último ejemplo fue más fácil sin pensar en el dolor y además porque or or tiene pues muchas rimas pero dentro de lo normal que es muy difícil pues no hay un medidor de niveles de peor o sea estuvieron coherentes todos porque yo por ejemplo cuando he calificado festivales de la trova a veces que algún jurado me sugiere un tema él me dice los trasteos y yo le digo listo deme dos tres ideas que se le ocurran ya para hacer tres trovas buenas y muchas veces me ha pasado que me dicen no no se me ocurre nada yo entonces porque espera que al trovador si se le ocurra entonces cuando yo he calificado siempre hago ese ejercicio y es cuando le voy a poner un tema a un trovador porque hay temas que suenan hermosos en el papel pero realmente lo que uno hace embalar es el trovador y el objetivo no es ese el objetivo es claro tampoco ponerle pues las suegras el matrimonio pero si darle la posibilidad de que ha comentado o al menos si van a ser fácil es que sean fáciles todos los temas no unos muy fáciles y otros muy difíciles yo creo que este festival no peca en eso todos son muy muy del mismo equilibrado y ahí se nota el trabajo de William y de Felipe porque se ve que no los ponen al azar o sea se ve que ellos hacen yo intuyo nunca he hablado con ellos de este tema pero intuyo que lo hacen más o menos así para darle a todos porque miren que las rimas todas estuvieron fácil al tiene muchas rimas or tiene muchas rimas los otros eran ad oportunidad tiene muchas rimas y cual es el otro que he forzado ana ana todos tienen muchas rimas si es que se nota se nota una preproducción muy buena del festival todo hay que decirlo y bueno si aprovechar para saludarlos si nos ven si llegan a esta grabación decirles que desde todos los detalles a Paula a León Felipe a William imaginen que a los trovadores un dato así pues que puede definir como es el nivel de organización a los trovadores nos dieron almuerzo comida y otro ajustico ya acabando ya la madrugada que bien los trovadores la transmisión que están haciendo en Facebook es espectacular es profesional con unas cámaras yo ahora que estoy digamos con el cuento de hacer algunos contenidos para internet y eso están trabajando con unas cámaras espectaculares el equipo que está haciendo la producción es muy bueno tienen presentadoras la presentadora es muy bonita muy bonita ya tienen dos ya son dos si bueno señores yo creo que ya llevamos una hora y siete minutos de transmisión si como le dije analizar todo el festival por ejemplo las tandas de tema libre a no ser de que sea una tanda pues controversial o que sea una tanda fuera de lo común la vamos a tener pero vamos a procurar tener los puntos álgidos del festival porque digamos para nosotros hablar de tema libre sería como señalar muchos de los errores que ya hemos dicho y bueno yo creo que podemos ir dejando por ahí no sé si tiene algún comentario felicitar a Aldo por este espacio que crea porque es difícil que se unan experiencia tiempo y ganas de hacer esto que me parece que hacía falta y no sobra decirle a la gente que sigan apoyándolo compartiéndolo contándole a sus amigos que sepan que les gusta la trova que esto existe se aprende es entretenido es como una luciérnaga de la trova entonces ojalá que lo sigan compartiendo y viendo y más que un espacio más que un espacio para hacer reproches frente a lo que pasó es más como una mirada retrospectiva de qué es lo que podemos hacer desde la trova nosotros mismos para ir mejorando este cuento que no solo sea juzgar lo que pasó sino venga cojamos lo que pasó de bueno y malo para que aprendamos también del asunto así es bueno yo voy a aprovechar corre para acá yo voy a aprovechar para saludar gente seguramente en la próxima transmisión vamos a hacer algo interactuando más con la gente siento que nos faltó como digamos interactuar en tiempo real por ejemplo Tizón hizo una pregunta y creo que esas cosas las debemos responder porque ese es el espíritu de estas redes sociales mire Emilson Álvarez Héctor Fabio Cruz saludos desde Cali Carepuño ustedes lo conocen yo lo conozco sí qué tal usted está viajando por todo el mundo usted pero él ha venido a participar bien bien buen trovador muy querido bueno Brian Brian Samit León Carlos Andrés Aramillo Jorge Perico lo piensan hacer con todas las eliminatorias sí señor vamos a estar aquí usted tiene la programación mi amigo de las próximas fechas de la eliminatoria sí aquí están bueno eso es importante vamos a ver mientras tanto sigamos saludando mientras nuestro amigo Sebastián nos ayuda con eso eso se nota cuando el trovador se queda sin qué decir y cuando es un estilo como la costumbre Lacran esto lo dijo Diego Alejandro Correa eso Tizón dice esto es repentismo hay que contestar rápido el que se demore chao me encanta Tizón que a propósito ganó aquí en la estrella el pasado el metropolitano sí ganó Tizón cierto voy a hacer voy a hacer un pequeño paréntesis ahí en ese de aquí hablas del metropolitano una tanda que me encantó entre cacao y el gato yo la vi qué tanda tan hermosa pues aquí suena muy cursi pero qué tanda tan bonita sí sobre todo en las últimas trovas cuando hablaron del barro pues hermano aprovechando que estamos gomosos aprovechando que estamos gomosos la vamos a poner aquí tengo aquí tengo ya Aldo qué pena las clasificatorias que siguen las fechas adelante ¿cuáles siguen este fin de semana? este fin de semana 6 de julio segunda jornada clasificatoria 6 de julio cae sábado 6 de julio sábado sí señor centro comercial la terminal del sur si ese día va a estar buena cocolizo tutifruti carmelo Edison gacela victorino mario tierra lady manicomio el loco siriri el arriero candela y el sarco de caldas esa es la próxima ¿y la que sigues cuándo? el 13 de julio este fin de semana solo hay una o sea que esa la vamos a estar comentando el martes entonces vamos a revisarlo al horario también esto está en construcción todo para mí es una buena hora porque yo soy muy vago pues entonces pero si nos si nos quieren sugerir otro horario por ahí la gente que vea el video después de pronto reconsideramos y lo hacemos más tarde para que más gente lo pueda ver en vivo aunque esto lo van a poder ver pues cualquiera a la hora que se conecte el video forzado entonces vamos a ver la tanda de cacao y el gato ¿listo? listo si le está cayendo un aguacete un momentico señores que estamos aquí ustedes nos habrán disculpar que estamos apenas poniendo el tiro a esto pero creo que no a ver arriba las palmas mi gente en el romeral que con Agustín Zapata el muy buena una final igualmente con Tizón hoy nos hacen los honores pero el aplauso bien fuerte es para todos los probadores en eso estamos de acuerdo Dios mío ¿quién pensaría de que una final lo hacen tan solo una trilogía? pero para poder ganar hay que hacerlo pentinente ganarle al rival al pueblo y convencer a la gente pero ganarle al rival de pronto si se doblega lo sabe Agustín Zapata que él es todo un estratega mas yo me voy muy feliz al llegar hasta esta instancia porque que trobarle a la estrella pa' cacao ya es ganancia ganar es contradictorio como dice el trovador uno se siente sobrajo y resulta perdedor por eso es que yo he aprendido siempre a ponerme la bota y a tratar de igual manera al triunfo y a la derrota pero en lo que dijo usted Agustín hay un error cuando uno está en la tarima nadie sale perdedor sobre todo si es en trova y el folclor que engalana porque cantarle mis versos créame que siempre gana yo he perdido muchas veces y no he merecido flores pero yo me sacrifico si se sienten ganadores es que es el trabajo mío hacer métrica y rima tratar de dar lo mejor arriba de una tarima es que eso se trata en el metropolitano de la rima y de la trova uno es todo un artesano que va tejiendo la rima con el público comparte y el aplauso no retornan recibiendo la obra de arte recibiendo la obra de arte porque aquí de todo pasa y además les doy las gracias cuando la idea es escasa pues así es el trovador cada que tiene talento y un poquitico de barro les levanta un monumento que lindo monumento de verdad causaste asombro levantaste un monumento donde solo había escombro es lo que hace un repentista con su trova bien cantada hacer una obra de arte donde no existía nada donde no existía nada tan solo ideas genuinas podemos hacer el arte tan solo viendo las ruinas así son los trovadores que entregan el corazón e inclusive de la nada forman una creación forman una creación bonita bonita esas tandas distintas donde se dedican como a filosofar por decirlo y a tratar un tema porque ya hoy en día todo es o pelear o ser chistoso o alabarse o usted es mi amigo y que yo no sé aquí no están hablando de ellos están hablando de un tema y construyeron sobre ese tema y eso es bonito también y un tema muy bien manejado esa trova el gato que de un poquito de barro levantan un monumento es mire esto se acerca mucho a lo que hacen los cubanos pues ellos manejan figuras poéticas más elevadas pues pero tiene que ver mire que esa parte se dio al final de la tanda nosotros estamos acostumbrados a que en 3-4 minutos se tiene que desarrollar una tanda de trovas y los cubanos por ejemplo requieren una hora hasta 2 horas para llegar encontrar como a lo que llaman los mineros la beta donde hay oro donde uno puede machacar y sacar de ahí cosas de ahí que uno trate a veces desde la primera trova de enrutar algo de encontrar ese tesoro pero ellos lo encontraron como en las últimas 3-4 trovas si bueno algo más que en esa tanda muy buena no pregunta a ti son pregunta a ti son que yo porque gané es que obviamente no estamos desmeritando tampoco el truco el truco y son para nada simplemente son tandas que van a quedar en la memoria por lo bonito que fueron recuerdo también una tanda en el 2017 en una clasificatoria en Copacabana entre Mario Tierra y Ladrillo creo que estaba como un pueblo que la estaba volviendo de Girardota que tanda tan bonita empiezan a hablar sobre la vida en el campo y como fue pasando excelente esa tanda esas tandas son muy bonitas Cata Arboleda nuestra gran amiga y pionera de la transmisión de video de la trova por internet cuando nadie subía los videos ella lo empezó a hacer a youtube Cata lo hizo vamos a darle un agradecimiento especial ya que estamos como en vivo porque se lo merece yo pienso que Catalina la hemos como dejado un poquito de lado y ella empezó con una lador muy bonita que merece también yo nunca la he dejado no 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 Aldo no siempre ha estado muy cerca de mi corazón y ella nos recuerda que la eliminación la clasificatoria de este sábado es a las 5 de la tarde en la terminal del sur del sur también tenía pendiente darle los créditos agradecerle a Elkin Carvajal que es el que ahora está subiendo estas tandas todas las que hemos visto son del canal Carvajal Producciones y si ustedes quieren ver los festivales completos quieren volver a ver las tandas las pueden encontrar en youtube entonces por ese lado que nos queda faltando de bueno Tizón entonces que por qué no gané bueno Tizón es un trovadorazo y saben les voy a adelantar una cosa este año habrán sorpresas en el festival de la trova ciudad de Medellín este año habrán sorpresas porque yo he estado yendo a ensayar Astrocon y hay trovadores que me han dejado estupefacto no voy a decir nombres para no generar falsas expectativas o para no meterles presión porque digo los nombres aquí y ahí mismo entonces ya se sienten presionados pero hay trovadores que nunca han figurado en la final y los he visto haciendo unos pies forzados que yo digo me toca con este man ese y ya hasta ahí llegué totalmente es que están saliendo unos trovadores muy juiciosos que ellos lo hacen por ellos pero realmente le están haciendo un favor a la trova porque cada uno siendo tan juicioso le van a dar un nivel a eso que nunca lo había tenido entonces mire la organización del festival está comprometida ya año tras año siempre es un éxito los trovadores están comprometidos los jurados se tienen que comprometer o sea tienen que hacer el esfuerzo de calificar a conciencia de tomar la decisión que tengan que tomar no importa no importa hay que hay que hay que lo que es lo que es que no pase exacto el que el que la que pasa que pase yo creo que tenemos que alcanzar ese nivel de madurez porque los trovadores están haciendo la tarea entonces no sé si nos queda algo para el tintero el que nuestro amigo son sol le saluda a Elkin el que se nos haya olvidado saludar por favor les prometemos que para la próxima transmisión del martes vamos a interactuar más con ustedes esta la hicimos de mucho susto pero yo creo que salió bacana yo le quiero agradecer a Juan Pablo que hasta cuando va a estar en Medellín me voy el jueves ya para donde van lo de Juan Pablo es increíble pues ya es más que Juan es más que cualquier artista lo ve uno en México en Estados Unidos con Franco Escamilla ahorita me tiene que hablar de Franco que también lo admiro mucho y para donde van cuál es el próximo destino y pues internacional ahora sigue Costa Rica que digamos este fin de semana pero por temas ajenos lo aplazaron unos cuantos meses meses pero no ahora en Colombia vamos a Armenia a varias ciudades de acá intermedias sigue la temporada de Loquillo en Bogotá que es todo agosto y septiembre y ya ahí estamos trabajando ayudando a Loquillo a ser más grande de lo que ya es no pero claro pero todos sabemos que gran parte del éxito de Loquillo se lo dio a Juan Pablo y es una historia muy linda porque Juan Pablo o sea llegaron como en el momento justo y unieron fuerzas y salieron adelante de una manera impresionante creo que el gremio de la trova lo que está haciendo Loquillo habiendo sido trovador es más grande que cualquier otro humorista que haya sido trovador primero hablamos siempre los marinillos fueron muy grandes en su momento pero es que lo de Loquillo es internacional eso se lo debe a las redes sociales bueno en ese tiempo tal vez si los marinillos hubieran tenido redes sociales totalmente que otro trovador fue así tan grande en el humor John Jairo Pérez Loquillo le tiene una admiración muy especial a John Jairo bueno John Jairo en Puerto Rico es muy fuerte si no pero o sea sin hablar de alcance el talento de John Jairo es demasiado grande innegable absolutamente es como como que se asemejan mucho los dos tienen personajes muy buenos improvisan cantan son creativos entonces John Jairo Pérez para mí en la trova es de los más grandes y vamos a tener tandas de trova John Jairo del 88 del 87 nosotros normalmente vemos los Reyes de Reyes donde Pucheros le ganó a John Jairo Pérez pues les voy a traer una tanda donde John Jairo Pérez le gana a Pucheros que bueno ya no la conozco María si señor usted cuando le toca el 19 de julio estresadito o no en el tesoro a lo normal lo normal o sea si mucho nosotros nos vamos a acabar ensayando aquí entonces si no muchas gracias a todos Aldo por la invitación a Juan Pablo y a este par de monstruos que me acogen acá para dar mi humilde opinión dentro de 8 días pues ya no va a estar Juan Pablo no sé si Sebastián vamos a hablar con él a ver en cuánto cuadramos vamos a negociar la presentación del programa no mentira la idea es rotar rotar pues a todos menos a mí la idea es rotar me interesa mucho traer a principal pues cualquiera puede venir ustedes saben que en mi casa yo invito aquí a todo el mundo a que vengan y ensayemos y les hago tinto les hago café trovador que fue el que tomamos hoy café trovador sin el patrocinio de café trovador les invito a café todos pueden venir el que quiera venir me escribe que quiera que lo invite de una pero principalmente quiero tener aquí a la gente que está enseñando la trova porque de los que he hablado son los que tienen los conceptos más claros nombres propios Juan Felipe Elías Neruda Guasquila Guasquila Camándula Camándula tiene Camándula es de los como mi papá de los que se va para los festivales y los califican un papelito y eso me parece es que para hacer eso se necesita mucha mística hermano normalmente a los festivales trova y bueno pero es que ponerle tanto cuidado a la trova es de gente que es realmente apasionada eso es como el que se va para el estadio con radio es la que Camándula es el viejito del radio bueno le agradecemos mucho Sonia Bedoya es compañera mi al colegio que viva la trova Tizón cuando llevan a Chimichurri a comentar tandas no es una mala idea además porque Chimichurri vive aquí muy cerca de donde estamos originando en la estrella desde donde escuché parte del festival desde mi casa se escuchó parte del festival bueno muchas gracias para todos y nos vemos la próxima semana a esta hora a esta hora y por este mismo